El DANE dio a conocer la georreferenciación de la pobreza en las principales ciudades del país. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga fueron las ciudades que más aportaron al incremento de la población en condición de vulnerabilidad monetaria en el último año. Como lo muestra este mapa, donde el rojo es más intenso, hay más concentración de pobreza. En Medellín, las familias de menos ingresos siguen concentradas, principalmente en la zona norte y periférica de la ciudad. Se manifiestan los focos de pobreza donde tradicionalmente la ciudad ha tenido grandes retos, en las partes altas de la comuna no oriental, Moravia y algunas partes de Occidente Alto. Por medio de la oferta institucional, se busca evitar que las personas que están en situación de vulnerabilidad, como se muestra en esta imagen, vean deterioradas sus condiciones de vida. El reto que tenemos es identificar entonces cuáles de esos hogares de vulnerabilidad se nos regresaron a la pobreza y cómo podemos tomar medidas rápidas para poder que el efecto no sea mucho más profundo. En 2020, la pobreza monetaria en Colombia fue de 42,5 por ciento y la pobreza extrema fue superior al 15 por ciento, lo que significa un sustancial incremento frente a 2019 como consecuencia de la pandemia. En 2020, la pobreza monetaria en Colombia fue de 42,5 por ciento y la pobreza extrema.